Hola, bienvenidos a cómo salir del clóset Hoy inauguramos nuestra sección de preguntas incómodas Les pedimos a todos ustedes que nos manden las preguntas incómodas que nos querían hacer Y acá están Vamos a ir sacando papeles Como yo no me quería sentir tan incómoda Le dije, bueno, no voy a poner pijama La bata Y aquí estamos de bata, de pijama Good times, crazy times Sí, hicimos una cosa así medio hogareña Para sentirnos protegidas Claro ¿Tacás? Sí Tengo miedo ¿A León? ¿Alguna le hizo pasar mucha vergüenza? ¿Le hizo pasar mucha vergüenza a la otra? Yo voy a decir que sí Sofía me hizo pasar una vergüenza muy jodida Deja de puta Sabía que ibas a decir eso ¿Tengo un verde? ¿Yo? No No, no, no Ok Me hizo pasar una vergüenza muy jodida en un aeropuerto Donde yo quería Yo tenía que entrar a hacer el check-in Había una cola de gente para hacer el check-in Y había unos policías que le dijeron No, usted no puede pasar Y ella gritó Yo puedo pasar ¡Es mi esposa! ¡Qué exagerada! ¡Qué exagerada! No fue así Sí, fue así Bueno, ya está No me está divirtiendo Este sector Sección de preguntas incómodas Fue así Nadie entra al check-in, señores No importa si sos esposo o esposa Bueno, pero Paren Voy a aclarar Solo entra el que viaja Parán Quiero decir algo a mi favor Valentina le da miedo volar Entonces yo quería acompañarla hasta su check-in ¿Vieron? Entonces por eso me puse como histérica Le dije al tipo ¡Vosotros sos esposa! En fin No me dejaron entrar ¿Cuál sería la confesión más incómoda Que tendría que dársela una a la otra? ¿Vos sabés? ¿Tenés respuesta? Sí Las chauchas me dan gases ¿Qué? ¡Malísimo! ¿Qué? ¡Cualquiera! Es verdad Si como chaucha me dan gas Ah, lo voy a probar No, te voy a dar chauchas A ver si es cierto Esto que estás corroborando en internet Para todas las personas Que estás vos ahí viéndolo Las chauchas le dan flatulencia Las chauchas le dan flatulencia Mi amor No sabía eso Sí, ya sé Por eso te lo estoy confesando Ah, ok Y un día casi que me ofreciste comer Había unas cosas con ensaladas Y no sé qué Y no sé si era El lugar que vamos a comer cerca Y había un ensalad bar Y había chauchas Y me dijiste ¡Come chauchas, mi amor! Y yo te digo Chauchas Ah, yo me voy a probar Esto, olvidate La semana que va Bueno, así confesame vos Bueno, yo De vuelta ¿Qué es lo más incómodo? Sí Bueno, lo más incómodo Que yo te debería confesar Lo que pasa es que creo que yo ya hice todas No, no Bueno, lo más incómodo Cuando estábamos haciendo la función del teatro Hasta el último momento Tuve que ir al inodoro Cuando no aparecías ¿Era por paz en el baño? Sí Ay, mi amor Boricita Es como un bebé Bien Callate, come chaucha ¿Quién tiene más deseo sexual? Podríamos decir que en este periodo Valentina Pero porque yo estoy con muchas cosas Y estoy cansada Y esas son cosas que pasan en las parejas a veces Pero depende de la época Pero depende de la época Está al cuento Yo vengo muy bien igual ¡Chau! No me da vergüenza decirlo Está bien ¿Qué fue lo más gracioso o vergonzoso Que hicieron bajo los efectos del alcohol? Yo me quedé colgada Estaba saltando un alambrado Y me quedé enganchada Y se me rompió el pantalón en el culo Así en el... Eso me pasó Yo... Declararte mi amor Pero... Porque para mí en ese momento fue tremendo Yo estaba muy borracha Y le dije Estoy enamorada de vos Bueno Fue bastante patético el cuadro A mí vida Me querés hacer sentir mejor Fue un cuadro terrible Yo lo primero que le dije ¿Me estás cargando? Le dije rebotea Aparte Te río ¿Harían un trío con un hombre? Cuando se tapa el inodoro ¿Quién se encarga de destaparlo? En serio Preguntan estas cosas Mirá que hay que preguntar esto ¿Eh? Qué estatológico La verdad Chavo el plomero El portero Ni un pedo lo doy No, no, no Un pedo Ni un pelo además También cuando se tapa de pelos No, me muero Me muero de nuevo Esto es esto Ninguna de las dos No, no, no Plomero ¿A qué le vas a sacar trabajo a un hombre? ¿Plomero o plomera? ¿En la cama vale todo? ¿Cuántas veces por día hacen el amor? No vamos a decir Cuántas veces por día hacemos el amor Pero Si en la cama vale todo Salvo golpearse Ahí va mejor No, no, no No, no, no Ahí va mejor Ah Ah, para el otro O sea ¿Vale todo? Como para cualquier pareja Vale todo lo que se permita Amor o os Siempre con os ¿Qué harían si el impedimento del dinero no estuviera en sus vidas? Si el dinero no fuese un impedimento O sea, ¿qué harían si no necesitaran dinero, digamos, para vivir? Es lo mismo que hago ahora Yo también Lo mismo que hago ahora Sí Intentar Agar de risa Sí, pasarla bien Pasarla bien Ser feliz Viajar Ayudaría igual Sí, si de verdad Y limitado dinero Ayudaría a todo el mundo que no lo tenga Y haría refugios de animales Sí, yo haría lo mismo Pero les daría herramientas de educación Como que capacitaría a cada persona O pondría gente a capacitar Para que explote su máximo potencial Que sepan en qué esa persona es bueno o buena Y que aprendan al máximo lo que saben hacer Y puedan vivir de eso ¿No? Sí ¿Entendimos bien? Sí, pero me parece que es así Si una chica encara a cualquiera de las dos ¿Cómo reaccionarían? ¿Por qué? ¿Pensás encarar vos que hiciste esta pregunta? ¿Eh? ¿Eh? ¿Nos tenés miedo? ¿Nos tenés miedo? Bueno, yo en realidad Eh, de pene Pero... Pimpi Se acerque Sí Con respeto todo bien Si es con respeto todo bien Y listo Ahora sí Ese... No, no, no Tipo... Sí, a lo primático No toques Rajate acá Ubícate ¿En qué momento sentarían a sus hijos para contarles que son gays? Surprise, motherfucker Hay que sentar a los hijos para contarles que son gays Primero no los sentaría Segundo... Les contaría... Les contaría mucho desde el amor Les contaría... Les daría mucho amor Y les contaría que el amor es lo más lindo que hay Y les contaría que el amor es lo más lindo que hay Y no haría un tema de mi elección sexual Esto es una familia Van a crecer para ellos... A ver... Para ellos... Que ni siquiera debería decirlo Pero va a ser normal Porque para él o ella van a tener dos mamás Y le van a dar un montón de amor Y hay familias que tienen un papá o una mamá Un papá y una mamá O dos papás Un abuelo y una abuela O una abuela Las familias son diversas O sea, no creo que haya que sentarse a explicar nada No ¿Alguna vez estuvieron enamoradas de alguien pero desearon a otro? Esta persona creo que le está pasando ¿No? Yo no sé si... Yo no sé si podés estar enamorado y desear a otro No lo sé No me doy cuenta Yo creo que no No te da la cabeza No te da el cuerpo No te da la energía Pero si te da... Genial A mí no, no me pasó nunca No, pero sí entiendo por ahí que después de tiempo Las parejas por ahí pueden tener fantasías Pero la fantasía puede ser un deseo Pero de ahí a concretar es otro tema Pero dijo desea Sí, yo creo que sí ¿Te pasó? ¿Te preguntaron si te pasó? Sí, me pasó Muy bien Sí, sí, sí No con vos No tenés nada que confesar No, no con vos No, mirá lo que so Mi amor Al tallebo Al tachosa ¿Alguna no llegó alguna vez al baño a tiempo? Me parece, ¿no? No No ¿Acá abajo nunca? No ¿De serio no llegué al baño? Me parece que sí ¿Eh? ¿Cuándo? Igual están escatológicos, eh ¿Cuándo? ¿Cuándo no llegué al baño? ¿Qué me pasó? Bueno, a ver No, a mí nunca me pasó Yo creo que tampoco No sé de qué hablar No importa, no es importante Y si te pasó a vos que hiciste la pregunta No pasa nada Está todo bien Está todo bien Puede pasar ¿Las encontraron en alguna situación comprometida alguna vez? ¿Qué sería una situación comprometida? Mi, sexo Ah, ok Sexo ¿Vos y yo teniendo sexo? No, sigo a vos solas con alguien No, a mí tampoco No, a mí tampoco Pará, claro ¿Respondemos individual o en pareja? Siempre fui muy cuidadosa Sí, yo también No, nunca me pasó No ¿Qué es lo que más y menos les gusta de cada uno? Lo que más me gusta de Valentina es su valentía Su corazón Pura Es linda Es sensible Es bella Es bella Lo que ven acá de afuera Lo que está acá Es increíble Lo que no me gusta de Valentina Que a veces hace mugrecita No le digo No hagas mugrecita Lo que más me gusta de Sofía es su espíritu libre Su alma La cular Su transparencia Su pureza Su talento Es extremadamente talentosa En todo lo que hace Canta, baila Piensa, habla Es una gran persona Una gran amiga Una gran hija Es una excelente compañera Es todo lo que está bien Lo que no me gusta de Sofía Es que cuando se enoja Puede ser hiriente a veces ¿Alguna vez hicieron bullying? Sí Cuando estaba en salita de 5 Pero no tenía ni idea lo que era el bullying Tengo 35 Hace 30 años atrás Eso no existía prácticamente Esa palabra no existía Yo creo que sí Cuando era más chica Por seguir a otra Para no quedar afuera Sí A mí también me pasó Tenía como 7, 8 años Horrible 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 ¿Aceptarían que alguna hiciera una escena hot Con otra mujer en televisión? ¿Qué? No No Venga mi amor Somos No Somos actrices No 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 Bueno sí Yo sí Yo sí ¿Cuánta plata hay? Claro Hay que ver cuánto dinero hay Si lo van al proyecto Si lo van al proyecto Si lo van al proyecto Si la compañera Otro tema Otro tema Si Yo la llamé a ella Con el nombre de mi ex De una ex No de su ex ¿De una ex? Sí De bueno Ahora la pregunta es ¿Cuántas ex tuviste, Sophie? Tiene varias No importa No importa El punto es que sí La llamé y fue un escándalo Un escándalo Un escándalo Vos una vez también me llamaste Hiciste No Sí Sí Direccionaste Bueno no sé Pero lo tuyo fue más de una vez Fueron como cinco Sí Bueno Chicas Chicos Chicas y chicos Te podés poner nervioso Nerviosa Y de repente decís Estúpido cerebro No digas ese nombre No lo digas No lo digas Y lo estás diciendo Y le dije ¿De qué color es la ropa íntima que llevas? Leopardo Yo color culo Porque no tengo bombacha No es lo más Es Mowly Gracias por todas las preguntas que nos hicieron en Twitter Gracias En Facebook En Instagram Claro no No pudimos poner todos porque no No entraban Si les gustó este video Denle Like Suscríbanse al canal Hay un botón acá abajo Acá Y tienen una campana también que les hace la alerta Prendanla Porque si no nos enteran Cuando subimos los videos Todos tenemos un closet de cual salir ¿No?